¡Continuamos Johnny Fil Producciones! Si un amor te quieren dejar, déjalo no le debes rogar Si te dejes segura es porque no te quiso de verdad Ya podemos encontrar, donde vayas, donde estés Ya podemos encontrar, donde vayas, donde estés Si un amor te quieren dejar, déjalo no le debes rogar Más de tiempo a tiempo esperas, que muy pronto tú lo tendrás Que amor te puedes encontrar, donde vayas, donde estés Que amor te puedes encontrar, donde vayas, donde estés Oye Panolo, Panolo, Arico Báscar, mucho cariño Riqui Ricón, María Picoy, María Picoy de Mangovica también Riqui Ricón, huésquete, huésquete, huésquete Riqui, coche, coche, coche La María Picoy más rato se va a meter su cachi Y en serio Su baile de cachi, su baile de cachi María José Marta Moro, es el único amor en su vida Lizy, punto 15 de las flores La pequeña Daphne La pequeña La no, pequeña Leili Camero Y somos Somos infatibles Buscando que pasé años, fuiste mi gran amor Un día por altanero, como un tonto te perdí Y por fin te encontré, y alegraste mi ser Te quise hablar y tú, me dijiste que ya no Y por fin te encontré, y alegraste mi ser Te quise hablar y tú, me dijiste que ya no Buscándote, buscándote Soñándote, soñándote Viviré Javiola, Isamor, punto José Mugorza, Magali Vamos Buris, Enrico Vázquez, Misoli San Juan de全部 José Mugorza, Magali Floris, Número uno José Mugorza, Magali Cokari ¿Por qué me tratas así y tú sabes que yo Trato de ser lo mejor por el bien de los dos Ayer me dijiste que yo era un tonto Y que solo conmigo estás por un cabrillo nomás Así que todo es un cabrillo, ahora mira lo que has hecho Tengo una vida aquí en mi pecho, que te haga mucho cerrar Así que todo es un cabrillo, ahora mira lo que has hecho Tengo una vida aquí en mi pecho, que te haga mucho cerrar Así que todo es un cabrillo, ahora mira lo que has hecho Tengo una vida aquí en mi pecho, que te haga mucho cerrar Y que sigan las piendes señores Y que sigan las canciones Johnny Filmproducciones Nelly Camero Continuamos y que sigan las piendes Chacita Arpeña Independencia Unis Chambelán La Rico Milagro La gente de mi Rico Milagro Y su casita es delito de Juan Caray Yomar Producciones Payasita Producciones de Gonzaloís Chocolatín Yomar 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 Producciones Gonzaloís Chache Marita Sango Chirí Javita Kiki Vamos para adelante Cuatro, tres, pon Gil Matiles Otra, tres, dos, one Lucho Mujerza Ahora Nacho Gaby Nachito Gaby Salima Tal vez Estés llorando Igual que yo Tal vez Ya me olvidaste Como otro amor Pero yo No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no Olvidarte mi amor Pero yo Pero yo No he podido olvidarte No puedo, no puedo, no Olvidarte mi amor Tal vez Estés muy sola Estés muy sola Olvidarte mi amor Olvidarte mi amor Olvidarte mi amor José mata José Matamoros Se nos va Chile.